Entonces, esa aceptación implica que se aceptan y se cumplen con las obligaciones hasta donde alcance la herencia, ¿verdad? No tiene en ningún momento por qué afectarse el patrimonio del heredero o delegatario, en este caso, ¿verdad? Cuando es superior el pasivo al activo. Bueno, muchas gracias para los que están despiertos y me están ayudando. Ahora pasamos entonces a la guía número 18. En la guía número 18, compañeros, encontramos la clasificación de los legados. Por eso es que no quise también juntar dos temas porque cuando hay clasificación hay nombres de nombres de nombres, ¿verdad? Esta clasificación es proporcionada por el maestro José Castanto Beñas y él los clasifica de acuerdo a su modalidad y de acuerdo a su objeto, ¿verdad? Y eso es esa misma clasificación. Entonces, de acuerdo a su modalidad, pues hay legados puros, hay legados condicionales, hay legados a término, hay legados submodo o modal y también causal, legados por subcausa o causal, ahí lo tienen, legado demostraciones o con demostración. Y también tenemos la clasificación de los legados de acuerdo a su objeto. Siempre el autor es el maestro José Castanto Beñas. Ahí tenemos más todavía. Ahí tenemos que hay legados en especie, hay legados en género, hay legado de cantidad, hay legado alternativo, hay legado de cosa propia, hay legado de cosa ajena, doctrinariamente porque la clasificación es del maestro José Castanto Beñas, pero en nuestra legislación no está permitido el legado de cosa ajena. Y vamos a ir leyendo cada uno. También está el legado de cosa agravada, el legado de crédito, el legado de liquidación, el legado de liberación, el legado de deuda, el legado de alimentos, educación y pensión periódica. Bueno, empecemos entonces con la exposición de los, de la clasificación de los legados de acuerdo a su modalidad. Entonces, ahí vemos que hay legados puros. En esos legados puros, pues, se constituyen sin establecer ninguna condición, ni calidad, ni circunstancia para su entrega, ¿verdad? Tal como lo regula el artículo 1002 del Código Civil. Tenemos un legado condicional, de acuerdo al artículo 995, y en ellos, pues, lo que sucede es que la efectividad depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto que establece el causante en su testamento. Por ejemplo, podría ser, podría ser que el legado se entregue cuando ustedes, cuando Álvaro, por ejemplo, cuando Álvaro se haya graduado de abogado y notario. Entonces, en ese momento ya se le entrega el legado si así lo dispuso el testador, ¿verdad? En cambio, en el legado puro, ese se adquiere el derecho desde la muerte del testador, según el 1002. Luego tenemos que hay legados a término. Estos son ordenados siempre por el testador y señalan un día o un tiempo en que han de comenzar o cesar los efectos del legado. Y puede ser en forma suspensiva o en forma resolutoria o distintiva, ¿verdad? Ahí lo tenemos regulado en el artículo 998, 999 y 1000. Luego tenemos el legado submodo o modal. Lo tenemos regulado en el artículo 920. Ese legado también se llama legado oneroso. ¿Por qué? Porque tiene lugar cuando el testador ordena el legado estableciendo el fin o el objeto para lo cual se constituyó. Y entonces, eso implica generalmente un gravamen o carga para el legatario, ¿verdad? Ahí lo tienen regulado en el artículo 920 porque ya sabemos que la aceptación es bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Y si el pasivo es mayor que el activo, es hasta donde alcanza el activo, pero del testador, o sea, de la herencia. Luego tenemos un legado subcausa o causal. En este, pues, tiene, esta clase de legado tiene lugar cuando el testador ha expresado la razón o el motivo, ¿verdad?, que tuvo para otorgar, constituir el legado. Y generalmente, pues, se pretende recompensar, agradecer los beneficios o servicios prestados por el legatario. Luego tenemos un legatario subdemonstratione o con demostración. En esa clase de legado, lo que sucede es que el testador le pone a la cosa legada alguna señal, circunstancia o adictamento que le permita identificarlo, conocerlo y facilitar esa identificación para su entrega. Entonces, por ejemplo, pueden disponer que de tu biblioteca privada todos los libros de derecho civil se va a constituir legado a favor de Heidi Peck, por ejemplo, ¿verdad? Y que todos los libros de derecho penal, entonces, constituían legado a favor de Álvaro, de Álvaro Corona. Ahí. Entonces, lo dicen. No es que toda la biblioteca o todos los libros de derecho, no, los identificamos. Los de derecho civil para fulanito, los de derecho penal para fulanita, los de derecho constitucional para otro, los de niños para otro, etcétera. Pero esa es la facultad que tiene el testador de ir disponiendo del tema de los legados. Bueno, luego tenemos la otra clasificación de acuerdo al objeto. Siempre es del maestro José Castanto Veño. Bueno, aquí, pues, hay legados en especie, de género, cantidad, alternativo, de cosa propia, de cosa ajena. Y seguimos todavía de cosa grabada, de crédito, liberación de deuda, de alimentos, de estudio y de pensión periódica. Bueno, empezamos entonces con eso. Bueno. Vemos ahí, por su objeto, el legado en especie. En el legado en especie se le llama así porque recae sobre una cosa individualmente determinada, la especie. Ahí lo tienen regulado en el artículo 1005. Tienen que irlos a leer porque hoy como que están dormiditos. Entonces, si no, no van a leer el subcódigo. Luego está el legado de género. En el legado de género se determina únicamente el género del bien al que pertenece. Por ejemplo, vamos a regresar un poco al de el legado en especie. Ahí está individualmente determinado. El testador constituye el legado a favor de Carlos Pérez, el vehículo modelo 2021 de cuatro puertas, automático, marca Toyota Corolla, etcétera. ¿Qué hizo ahí? Lo determinó. Pero si es un legado de género, él puede constituir un legado a favor de Álvaro, por ejemplo, y dice, bueno, a favor, a favor de Álvaro voy a constituir un legado sobre los, sobre uno de los vehículos. ¿Verdad? Él no está diciendo de marca, no está especificando marca, ni condiciones, ni identificando nada. Un vehículo de los tantos que tiene. ¿Verdad? Entonces, ese es, solo anuncia el género. No especifica, no determina, no identifica. En el legado de cantidad, aquí esta clase de legado, pues en este la cosa que se determina, se determina por el número o la cantidad. Entonces, por ejemplo, puede decir, bueno, a favor de Merlin vamos a constituir un legado sobre dos vehículos, ¿verdad? O sobre dos pinturas originales, o sobre tres daca lecheras, o sobre dos caballos de raza. Entonces, él les indica, tienes derecho, ¿verdad? O tienes derecho al cincuenta por ciento de la cosecha de tabaco de este álvaro, por ejemplo. Entonces, él les indica la cantidad, ¿verdad? Luego tenemos un legado alternativo. Este se caracteriza porque comprende dos o más cosas. De esas dos o más cosas, pues debe entregarse una de ellas. Y el legatario, pues elige qué cosas, ¿verdad? O querés un caballo o querés un carro, ¿verdad? Entonces, ahí están las dos cosas y él elige. O querés un carro o una porción de, una fracción de la finca. Entonces, ahí le da a elegir, ¿verdad? Por eso es alternativo. También hay un legado de cosa propia. Ese es el que está legislado en nuestro Código Civil. Porque tú puedes dar el legado y puedes disponer de los bienes en los cuales tú tienes el dominio. No sobrevienes a él. Entonces, aquí los legados de cosa propia del testador es lo que constituye como norma general. Y ahí lo regula en el artículo mil dos. Ese artículo mil dos, sí quiero que lo volvamos a leer con el mil cinco para que quede bien claro el tema del legado de cosa propia y el de cosa ajena, que es un legado que no está permitido en nuestra legislación. ¿Alguien que quiera leer el mil dos, el mil dos y el mil cinco, por favor? Tengo el mil cinco a la mano linda. Bueno. Que lo esté viendo en el teléfono. Ah, Lisette va a leer el mil cinco. Kimberly, ¿quieres leer el mil dos, por favor? Ok, licenciado. Va, y luego tú, Lisette. Gracias, perdonen, perdonen. Artículo mil dos, el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título del legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Bueno, ¿qué nos indica ahorita, Lisette? Fíjense, pues, ¿qué nos indica acá? El testador puede disponer de una cosa, bueno, o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes, ¿verdad? O sea, los bienes que le pertenecen, los bienes propios. Por favor, Lisette, ¿me ayudas con el mil cinco? Claro, Ligda. Artículo mil cinco. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Gracias, Lisette, muy amable. Entonces, mire, no tiene efecto si no se halla en el dominio del testador. O sea, tiene que ser propio. No puede ser un legado de bienes ajenos. Eso no es derecho real de mero goce, ¿verdad? Como en los derechos reales de mero goce, ahí sí gozábamos de los frutos que produce un bien, pero ajeno, ¿verdad? Aquí no es derecho real de mero goce. Ese, entonces, no está permitido en nuestra legislación. Ahí claramente no indica el mil cinco y el mil dos, porque se pueden constituir legados sobre los bienes de tu pertenencia. O sea, mis bienes, ¿verdad? Los de otro no. Bueno, ahora seguimos entonces con los legados de cosa grabada. Ahí se van preparando por si quieren leer el artículo mil dieciséis y mil diecisiete, pero voy a explicarlo primero y luego ya me leen ustedes ese artículo para que se vayan organizando ustedes ahí. Bueno, el legado de cosa grabada significa que los bienes que se van a entregar el legado o sobre los cuales se va a constituir el legado, pues sufren algún gravamen. El gravamen, pues ya vimos los derechos reales de garantía. Ahí encontramos a la hipoteca. Si se constituye ese derecho real sobre un bien inmueble, inmueble, perdón, y si se constituye sobre un bien mueble, hablamos de la garantía mobiliar. ¿Y qué sucede? Que será el el heredero el obligado a liberar dicho gravamen y si no pagar el heredero y lo hiciera el legatario, quedará este subrogado. Es decir, se transmitió ahí el lugar y los derechos del acreedor para reclamar contra él, porque entonces se transmite ahí la obligación que es lo que sucede con la subrogación. Eso lo van a ver ustedes en la transmisión de las obligaciones allá en Derecho Civil 3. Luego tenemos un legado de crédito. En el legado de crédito tiene lugar cuando el testador deja al legatario un crédito contra tercero. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Lisset le debe a a a a a Merlin. Es decir, Merlin tiene un crédito a favor del set y Lisset cuando va a disponer de su legado. Entonces, entonces puede disponer que ese crédito que Lisset le tiene lo va a constituir en legado a favor de Haley, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un crédito que tiene un tercero y entonces ese crédito a favor de Lisset lo constituye en legado a favor del legatario que sería Haley, por ejemplo. Ahí lo tienen en el mil diecisiete. Le damos primero el mil dieciséis y el mil diecisiete para luego leer el mil... Tengo el mil dieciséis, Ligna. Mil dieciséis, bueno. Álvaro, estás ahí, vas a leer el mil diecisiete, ¿oíste? Muy bien, licenciada. Vamos, Lisset, muchas gracias. Artículo mil dieciséis. Fuera de los casos a que se refieren los dos anteriores artículos, si no se hubiera presentado ninguna demanda contra el heredero, ¿podrá éste aceptar a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia? Mil dieciséis. Sí, Ligna, ¿qué se leí en mil dieciséis? Mil dieciséis. Si la acosa legada estuviera grabada con una canción, servidumbre, otra carga en la heredera al fondo, tal gravamen recaerá sobre la heredera. Mil dieciséis. Y el mil diecisiete dice, si la acosa legada estuviera empeñada con una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero estará obligado al pago. Por favor, gracias, Lisset. El compañero me iba a leer, entonces, bueno, el mil dieciséis y el mil diecisiete aplica para el legado de cosa grabada. Ahora el compañero me iba a leer el mil siete, que es cuando se deja con calidad de legado el crédito que se tiene contra un tercero. Por favor. Muy bien, licenciado. Artículo mil siete. El legado de un crédito contra tercero o el de perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el prestador. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en este mismo artículo tiene relación con el siguiente legado, que es el legado, no tengas pena, es que es que se oye mucha interferencia, pero no te preocupes, al contrario, te agradezco que participes. Este legado de liberación para este legado de liberación también aplica el artículo mil siete, porque a este legado también se le conoce como legado de perdón. Y en este legado lo que hace el prestador es condonar, o sea, perdonar al legatario la deuda que tenía contraída contra el primero. Entonces tiene una deuda, le perdona la deuda, pero ese es su legado, el condonarle la deuda que le tenía. De acuerdo, ya lo vimos en su fundamento en el artículo mil siete. Ahora bien, también hay un legado de deuda. En ese legado, que está en el mil nueve, por si alguien me quiere ayudar a leerlo después de que explique. En ese legado, lo que hace el prestador es que a un acreedor suyo declara expresamente que le lega lo mismo que le debe, ¿verdad? Entonces, como le debe ese acreedor, le debe. Entonces, como le lega, o sea, como legado le deja el mismo monto que le debe. Ay, Dios, ya me estoy quedando. ¿Alguien que quiera leer el mil nueve, por favor? Lolo Yolik. ¿Alicia? Sí. Gracias, Alicia. Artículo mil nueve. Artículo mil nueve. El legado hecho a un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Ese se llama legado de deuda, ¿verdad? Bueno, y finalmente tenemos el legado de... Gracias, gracias, Alicia, perdón. Ya. Ya el cansancio ya me hace ser malcriado. Luego tenemos el legado de alimentos, de educación y pensión periódica. Perdón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Son tres legados. Veámoslo poco a poco. Primero, el legado de alimentos. Cuando hablamos del legado de alimentos, no debemos olvidar que el derecho de alimentos comprende varias cosas. O sea, no solo lo que comemos, nuestros tres tiempos de comida, nuestra refacción. No, no, no. Es más amplio, ¿verdad? Legalmente comprende más cosas. Es amplio el derecho de alimentos. Y si se recuerdan, en el artículo 278, regresemos ahora al artículo 278, pues el derecho de alimentos comprende no solo lo indispensable para el sustento, sino que también incluye el vestido, la salud, la habitación, la educación, la inscripción del alimentista y generalmente cuando esté menor de edad. Pero no olvidemos también que en el artículo 283 del Código Civil encontramos quiénes son las personas obligadas recíprocamente a proporcionarse alimentos. ¿Alguien que me quiera ayudar con el 278 y el 283 del Código Civil, por favor? Tengo el 278, Lick. Vaya, gracias, Lissette. Vamos, pues. Artículo 278. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Muchísimas gracias, Lissette. Por favor, el 283 lo puede leer Erika. Erika, Yanet. Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y a la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que durare la imposibilidad del padre de esto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, debemos de tener claro eso, ¿verdad? Que cuando hablamos del derecho de alimentos no incluye exclusivamente lo que vamos a comer, sino que es amplio. Y repito, de acuerdo a los 278, perdón, pues incluyen lo indispensable para el sustento y también para el vestido, salud, educación, vivienda o habitación e instrucción. También hay un legado de educación que pudiera confundirse con el de alimentos, pero por eso quería que leyéramos también el artículo 283, porque generalmente el derecho de alimentos comprende hasta la mayoría de edad. Pero no olvidemos que también se puede prolongar en el caso de aquellas personas que son mayores de edad y son declaradas en estado de interdicción, ¿verdad? Ahí. Pero hay un legado específico para educación. Entonces, pudiéramos pensar que el legado de educación es un legado de alimentos, pero no. Este tiene un fin específico. Es una variante, digamos, del derecho de alimentos. Pero también se puede constituir un legado con un fin específico. ¿Cuál es el fin específico aquí? La educación. Entonces, por ejemplo, se puede constituir un legado a favor de Lisette Álvarez para que estudie en la Universidad de San Carlos la carrera de abogacía y notariado. Y le deja ahí su legado que puede ser constituido, por ejemplo, en una cantidad de dinero, lejos. Ahí mirarán cómo se le distribuye ese legado. Pero el fin específico es que ese legado se constituye específicamente, valga la redundancia, para que Lisette estudie y se gradúe de abogada y notaria. En la universidad, puede ser la Universidad de San Carlos o especificar inclusive en qué universidad. Luego tenemos un legado de pensión periódica. Este no es un legado de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque ya vimos que la pensión alimenticia comprende todo lo establecido en el artículo 278 del Código Civil. No, esta es una pensión periódica que el testador decide otorgar, ¿verdad? Entonces, lo que hace el testador es estipular una cantidad, ya sea en forma mensual, anual, semanal. Él lo va a establecer en su testamento para que le sea entregado al legatario. Muchas gracias. Ya terminé entonces el tema de los legados. Bueno, si tienen alguna duda, pues me hacen saber. Ay, perdón. Hola, no se han dormido. ¿Qué pasó? No les solicito, Ligda. Bien, Ligda. Ya estamos. Gracias con mucha interferencia por el bus, Ligda. Ay, es que vas en el bus. Ay, que lo siento. Que lo siento. Mira, pues cada quien hace su sacrificio y es admirable, ¿verdad? Y lo valoro, lo valoro. Ah, bueno. Ok, Luisa. Muy amable. Entonces, dejamos ahí y nos vemos el día jueves, Dios primero. Pongan atención porque entonces yo les voy a enviar ya todo el material de una vez para que vayamos avanzando conforme nos da el tiempo, ¿verdad? ¿Les parece? Pasen feliz noche. Descansen. Sí, Ligda, muchas gracias. Gracias. Feliz noche, Ligda. Gracias. Adiós. Feliz noche. Buen viaje, licenciado. Feliz noche, licenciado. Hasta pronto. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Gracias.